Hola, aquí Kevin Johansson, muy felices de estar por primera vez aquí en Chihuahua, junto a los de nada, están por ahí, ahora se los van a mostrar. Saluden a cámara, chicos. Aquí en el Festival de Chihuahua Internacional, y bueno, ahí en la Plaza de la Grandeza, hoy a las 8 de la noche, este jueves 26 de septiembre, estaremos, bueno, mostrando un poco de nuestra música, como decimos nosotros, desgenerada, respecto a los géneros, de todos los géneros, de todos los estilos. Canciones para todos los gustos, Kevin Johansson, más de nada. Nos vemos. Chihuahua, buenas noches.